No fue un homicidio de tránsito más. Está bien, los jueces podrán decir que están dentro de la ley, pero jueces sin criterio propio, como para recalificar, digamos, que esto bajo ningún punto de vista se puede considerar culposo. Y digo porque no se puede considerar culposo porque acá no hay ni impericia, acá no hay ni imprudencia, que es lo que establece la figura penal del culposo, porque este hombre venía en una zona donde la velocidad máxima es 40, 130, venía en contramano, dos agravantes de la última modificación del código penal que establecen como agravantes del culposo, digamos que aumenta la pena incluso hasta 6 años, si bien establece una pena mínima de 3 en este caso, que sería escarcial. Lo bueno acá es que le aplican prisiones efectivas. El tema es, volvemos a pensar que el auto sigue siendo un arma no penada. O sea, acá ya le vocían la forma de manejarse. Después de cómo se defienden, cuáles son los argumentos que se debaten en el juzgado, es parte de la estrategia judicial. Pero desde el punto de vista de que la justicia alguna vez tiene que sacar de la calle, ayudar a sacar de la calle al conductor de alto riesgo, como en este caso, esto no ayuda para nada. Y es natural la bronca de la familia, porque esto es un homicidio, pero desde todo punto de vista, por lo menos de culpa con representación, que es lo mismo que el duolo. El tipo debe saber que si va en esta misma calle, a 130 kilómetros por hora, en contramano, a alguno se puede llevar puesto. Y sin embargo, la conducta de él siguió siendo la misma. Entonces, son jueces de barro, son jueces de barro. Se humedecen con el tiempo y se congelan al momento de la sentencia. Se endurecen al momento. Y son aquellos tipos que han permitido que grandes homicidas del tránsito sigan penando en libertad. Y eso hace que algún día, alguna familia, lamentablemente va a reaccionar mal. Pero mal, pero no porque quiera reaccionar mal. Después del dolor, ya no hay nada que negociar. Y en este caso, que el chico ha sido totalmente desmembrado. O sea, ¿qué precisamos? Pasarlo por una picadora de carne con un auto para decir que realmente tiene que ser un homicidio tipificado como doloso o homicidio simple. Acá lo único que cambia es que en vez de tener un revólver o una ametralladora, tenía un auto en la mano, en la forma en que lo usó. El tipo que sale a disparar con una ametralladora sabe que el resultado, si engancha a alguno, lo despedace. Y un tipo que anda en auto, en contramano, haciendo a esa velocidad, también lo sabe, y más siendo mecánico. Gracias.